Música Hola hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy lo que estoy grabando es un vlog voy a perforarme la oreja derecha voy a ir a un estudio certificado que hacen tatuajes y hacen piercing porque quiero realizarme el piercing industrial quería realizármelo desde hace muchísimo tiempo pero no había tenido la oportunidad y dije ya no quiero esperar más, voy a realizarlo este vlog trata de toda mi experiencia y les voy a grabar el paso a paso para que ustedes tengan una idea de que se siente según mi experiencia recuerden que cada persona tiene niveles de dolor diferentes al igual que la cicatrización, cada persona es totalmente diferente también quiero aclarar que con este vlog no quiero incitar a las personas a que se realicen ningún tipo de perforación ni tampoco los estoy recomendando este vlog solamente lo comparto porque yo incluida antes de tomar la decisión de realizarme este piercing yo visualicé varios videos en youtube de diferentes chicas que se han realizado el piercing industrial y espero que alguno de ustedes que esté interesado pueda servirle este video según mi experiencia bueno chicos ya llegamos aquí donde queda el local estoy muy nerviosa, tengo que admitirlo deseenme suerte y que no me duela absolutamente nada de todas maneras yo les estaré grabando todo el procedimiento como médico lo que les voy a grabar ¡Suscríbete! 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 de él, yo en la cajita de información del video les voy a estar dejando su Instagram es también un excelente tatuador por si acaso están interesados y pueden entrar a su Instagram y ver todo su trabajo si alguien de mi audiencia es menor de edad y está interesado en realizarse este piercing industrial recuerden que deben consultarlo primero con sus padres, les recuerdo que al yo grabar este video yo no les estoy recomendando que se lo hagan y tampoco los estoy incitando, simplemente es un video para que ustedes vean mi experiencia al abrirme el piercing industrial antes de abrirme este piercing yo visualicé diferentes videos en Youtube de muchas chicas en cuanto a su experiencia con el piercing industrial, entonces yo espero que este video también ayude a muchas otras personas, así como esos videos me ayudaron a mi de verdad no se guían por el el índice de dolor de cada persona recuerden que eso es muy personal y es totalmente individual lo que yo les estoy diciendo que en realidad no sentí dolor para otras personas en realidad es bastante doloroso así que no se guíen porque ven un video y la chica les dice que casi se desmayó que vomitó que bueno porque en realidad pueden haber otras personas como es mi caso que en realidad no fue gran cosa si les soy sincera y quieren una comparación duele más un machucón que el piercing de verdad y no estoy exagerando y te duele muchísimo más una cortada que esto de verdad para nada bueno yo espero que si este video les fue de su agrado les sirvió de algo de verdad me regalen un me gusta porque me ayuda muchísimo también espero que te suscribas a mi canal ya que de esa manera me estás apoyando bueno espero que les haya sido de su agrado cuídense mucho y nos vemos en el próximo video muau